Hola amigos, os voy a enseñar en este vídeo a ver lista de reproducción en el programa ULC Players. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a Download en esta página, el enlace de ella la dejaré luego en la descripción del vídeo. Vamos aquí, Download, clic otra vez sobre esta ventana, descargamos, yo me lo he descargado ya tres veces. Una vez que esté descargado nos vamos a esa carpeta, cogemos el archivo y lo tenemos que llevar copiando o arrastrando a la carpeta de instalación de ULC Players. Yo la tengo en el disco E, vosotros seguramente la tendréis en el C o donde lo hayáis colocado cuando instalasteis el programa. Esta es la carpeta de ULC, luego buscamos la carpeta llamada Lua, luego la carpeta llamada Playlist, y aquí es donde tenemos que meter el archivo ese que hemos descargado. Yo ya lo metí, por eso lo tengo ya hecho. Ahora nos vamos a la lista de reproducción deseada, por ejemplo esta. Nos metemos en ella, buscamos el enlace, copiar, vamos al programa ULC, voy a apagar la música de aquí, ULC, le damos a Control N o buscamos aquí en medio la opción abrir ubicaciones de red. Y aquí es donde debemos de pegar, aquí, pegamos la lista de reproducción, el enlace de la lista de reproducción. Y ya está, le damos a reproducir, aquí ya nos saldría la lista. Si le damos a, si le damos a Control L, nos sale aquí todos los vídeos que contienen la lista de reproducción. Podemos ir pasando de uno a otro, y así de fácil, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por la visita y bueno, os espero pronto por aquí. Un saludo, un buen día. Pele, keis de la lista